Esta vez me tienes que escuchar Ya no aguanta más mi corazón Esta vez te digo la verdad Para bien o para mal será mejor ¿Quién eres tú? ¿De qué te las picas? ¿De que todo te ofende? ¿De que nadie te entiende? Que soy todo lo peor Pero hasta hoy Lo digo cantando Así como un día te dije te amo Ahora te vas de mí Volando ¿Quién eres tú? ¿De qué te las picas? ¿De que todo te ofende? ¿De que nadie te entiende? ¿De que soy todo lo peor? Pero hasta hoy Lo digo cantando Así como un día te dije te amo Ahora te vas de mí Volando Esta vez no esperes mi perdón Creo que no hay necesidad Simplemente acepta Simplemente acepta que el adiós Es lo que no hay Es lo justo donde ya no hay paz Es lo justo donde ya no hay paz La realidad Yo sé cómo doy Tener que decirte Tener que decirte que ya no hay paz Tal vez no hay paz Tal vez no es la solución Pero hasta hoy Lo digo cantando Así como un día te dije te amo Ahora te vas de mí Volando ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Qué te las picas! Que todo te ofende Que nadie te entiende Que soy todo lo peor La 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 Así como un día te dije te amo Que me alejo Me voy de ti Me voy de ti Volando Oh, oh, oh